La agrupación folclórica Esta embajada cultural suichana se apresta a celebrar sus 18 años fomentando el arte y la cultura de nuestra querida provincia de Suichana y para ello ha congregado a sus diversas generaciones de danzantes para festejarlo, motivo por el cual se viene preparando al ritmo de la música cautivante y a la luz de las farolas. La agrupación 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 La agrupación